El alcalde de la Municipalidad Provincial, Leóncio Prado, invita a la fiesta de Tingo María, su carnaval, viernes 8 de marzo, un viaje a la mujer indonesa, elección de la reina del carnaval, el sábado nueve, corzos de carros alegóricos, y elección del mollaco carnavalito, José Luis Carroyo, en el globo, y la sociedad privada de Tingo María, totalmente gratis, 8 de la noche, ¡Suscríbete al canal!